¡Hola a todos! Yo soy Kati y esto es Manualidades Stree, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Stree vamos a aprender a hacer esta preciosa cesta que ves aquí. Está hecha con envase plástico y yo le he puesto unas hojas de masa de papel. Y es muy fácil de hacer. Puedes venderla, puedes regalarla o puedes utilizarla para ti para decorar tu casa. Es súper sencilla de hacer. Quiero animarte a que la realices de verdad. Bueno, también quiero pedirte un like, que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios en la parte de abajo. Y que compartas este video con tus amigos. También que me sigas en las redes sociales. Bueno, ahora yo te voy a dejar con estos materiales y con el paso a paso. Los materiales son estos. Un envase plástico, el cúter, un rotulador y un metro de costurera. Papel, una hoja natural que esté bastante durita y que sea más grande. Masa de papel o de cartón de huevo, barniz acrílico, pegamento. Y estos tonos de pintura, negro, amarillo positivo, verde limón claro y verde un poco más intenso. Un rojo ócido y un rojo normal. Y también un súper cobrizo y un cobrizo. Ahora vamos a pasar con el paso a paso. Para hacer esta manualidad lo primero que vamos a hacer es coger nuestro envase, lo vamos a cortar, vamos a marcar, yo lo he marcado con una altura de 12 centímetros y una vez que lo marquemos vamos a cortarlo. Después que has cortado y has perfeccionado tu corte de tu envase, lo que vamos a hacer es darle cartapesta. Para ello yo primero le voy a poner pegamento puro a todo mi envase para que agarre bien el papel. Después que he puesto el pegamento lo que yo voy a hacer es que voy a ponerle un poquito de engrudo casero a estos papeles. Yo solamente le voy a dar una capa, entonces le pongo un poco para humedecerlo y para que se adapte bien al pegamento. Ahora lo que estoy haciendo una vez que se ha secado la cartapesta, lo que estoy haciendo es con masa de papel que está bastante durita. Si quieren pueden hacer esto y dejarlo un rato para que se ponga más durita. Lo que estoy haciendo es coger una hoja, una hoja normal, una hoja de un árbol normalita y esta hoja es bastante dura. Así es que estoy poniéndole masa de papel, masa de papel o de cartón de huevo y se la estoy poniendo así en la superficie para que se me marque, para que se marque todas las, todas estas líneas de las hojas que se me olvidó como se llaman, para que se marquen bien. Y ya que tengo así todas mis hojas que ya la he puesto, la he hecho una buena cantidad, lo que voy a hacer es ponerle pegamento desde el fondo de esta forma a mi cesta. Luego voy a coger mi hoja por el lado que no es donde están las venas, voy a ponerle pegamento de esta manera a toda mi hoja. Lo que yo voy a hacer es pegarla en la cesta de esta manera. Luego sigo pegando las demás hojas de la misma forma en la que pegue la primera, para darle un bonito diseño a mi cesta. Y vamos a dejarla en esta posición hasta que estas hojas estén más o menos estables, que estén bien adheridas a la superficie del plástico, para que no se nos vayan a dañar. Y ahora lo que estoy haciendo es darle un tono de base a mi cesta y yo le estoy dando un negro. Ya que mi cesta se ha secado lo que estoy haciendo es darle pinceles secos de este tono verde limón solo a las hojas. Y le voy a dar sin tapar por completo el negro. Después de haber dado este verde limón, yo tengo aquí otro verde limón que es un poco más claro. Y lo que yo voy a hacer es darle aquí en el centro, ven así se va aclarando. Después que yo le he dado el tono verde limón más claro, ahora tengo aquí un amarillo, un amarillo positivo. Y lo que yo voy a hacer es que en el centro le voy a dar de este tono. Ahora yo voy a utilizar un rojo óxido y otro pincel limpio pero más fino. Y yo lo que voy a hacer es coger este rojo óxido y le voy a pasar por la orilla de mi hoja, por todo el borde. Ahora con el mismo pincel que le di, el rojo óxido sin limpiarlo, voy a darle un poquito de rojo normal siguiendo la orilla. De esta forma haciendo como una difuminación. Y ahora lo que yo voy a hacer es que ese mismo pincel que yo utilicé con ese tono rojo, voy a mezclarlo con un poquito de amarillo, se me hará un naranja y voy a ir bajando el tono. Cuando yo la tengo así, lo que voy a hacer es coger ahora más amarillo y voy a darle en el centro que quede bien mezclado con el rojo pero que en el centro esté más amarillo. Ahora lo que yo voy a hacer es mezclar estos dos tonos para que esa línea de ahí no se vea tan violenta. Así es que voy a coger un poquito de amarillo con el rojo que había puesto original pero poniendo más rojo que amarillo. Y lo que voy a hacer es mezclar en esta parte de aquí. Ya luego para finalizar, lo que voy a hacer es que el pincel que yo utilicé con el verde limón y el amarillo sin mancharlo de rojo, le voy a poner amarillo solo y le voy a dar aquí en el centro. Ahora lo que voy a hacer es darle pinceles secos a esta parte de aquí. Yo tengo aquí este tono que es un rojo metálico y lo que voy a hacer es retirar el exceso y le voy a dar en toda esta parte sin manchar la hoja. Y ahora voy a aclarar un poco con este tono súper cobrizo. Y ahora para que no se note solo ese rojo porque no hace que las hojas resalten, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de un cobrizo en la parte de aquí, solo en esta parte como si lo estuviera degradando. Cuando ya he terminado de dar mis pinceles secos y ha pasado un rato, es el momento de dar barniz acrílico. Yo le voy a dar una capa, voy a esperar a que seque y cuando seque le voy a dar la otra capa. Y bien, así como tú ves es como queda nuestra cestita una vez que la hemos terminado. Yo he puesto aquí esta maceta de flores, que son flores superficiales, pero tú puedes poner también flores naturales. Puedes hacer un macetero, puedes utilizarlo como cesta, puedes utilizarlo para guardar cosas, puedes darle el uso que tú quieras. La verdad es que está muy bonito y como ves es muy decorativo. Yo estoy súper contenta, me encanta el resultado. Yo espero que a ti también te guste. Te animo a que realices esta manualidad, que si la haces, que me compartas la foto para que más personas puedan ver que tú has podido hacerla. Quiero enviarte un beso y un abrazo súper enorme. Y yo ya me despido, ya será hasta el próximo tutorial. Bye bye. Chau.